Bien, asentamiento de la Ribera del Valle, estamos acá en este operativo, como verán en las imágenes durante cerca de las 10 de la noche, 9 diría, vinieron gente de la comisaría, de bomberos hicieron un desalojo a todas aquellas personas que no estaban en un padrón que ellos tenían y las personas que no estaban habitando en cada una de las casas, cada uno de los ranchos lograron hacer el desalojo que al final tenía pedidos por parte de la justicia seguramente en el transcurso del día se conocerá más detalle, pero en principio no hubo ni resistencia, ni personas heridas, lo que sí ha sido un mega operativo impresionante yo estimo que serán alrededor de una... 100 policías Estamos llegando al barrio Ribera del Valle, donde permanentemente hay operativos, está la policía hay un operativo, al menos 30 policías, está la montada, la verdad mucho, mucho policía está la montada ahí, está la montada ahí, están los bomberos, infantería vamos, vamos vamos vamos, la policía, a esta hora de la noche, poniendo fuego vamos 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 Jefe, ¿cómo le va? Buenas noches. Soy de Diario Lancasti. ¿Cómo le va? José Chavarría. ¿Qué tal? Hace 20 minutos, escuchamos dos sierras. Yo voy a hacer un recorrido por todos. Estamos para, bueno, te digo que ahí debe haber fácil 200 policías, ¿no? Yo voy a ver si te puedo mandar una foto como la gente, pero está todo oscuro. Dale. Bueno, dale. Ahí te paso algo. Video o una foto. Dale, chau. Bueno, estamos colaborando un poco. Al final desalojaron toda la Ribera del Valle. Policías, montada. Vamos a ver si podemos pronunciar algo de lo que está pasando. La verdad es intenso. Seguimos. Los vehículos, motosierras. Motosierras. Está la gente de la Ribera del Valle. Estamos en medio, en medio de la operativa. Hola, gente. ¿Cómo le va? Somos del Diario Lancasti. Están desalojando a todo el mundo. Sí, sí, pero los que no viven directamente. Están quemando, digamos, los ranchos que no tienen... Que no viven, digamos. Que no viven a los que están parados los palos, todo eso, le cortan y lo llevan. Lo queman, digamos. Bueno. Ahí está, ¿ves? Viene la gente a los ranchos donde no vive nadie. Se le hace efectivamente el desalojo o se le destruye el rancho. La verdad que pocas veces he visto operativos de este nivel. Vamos a ver, podemos hablar con el jefe regional. Ahí está. Bueno, señor, buenas noches. Buenas noches. ¿Estás bien? ¿Ya te vas a ver? Sí, sí. Sí, acá tenemos que presentar la mentalidad nosotros ya. la verdad pocas veces he visto este operativo es impresionante vamos a ver si hablamos con jefes regionales definitivamente han desalojado river del valle disculpe se puede hablar con algún jefe se puede hablar con algún jefe ellos son los jefes agua no gracias bueno estamos intentando ahora que es muy difícil pero poco es la idea no